El Icontec, otro El Icontec se otorgó la certificación ISO 9001-2000 al Colegio Ana Julia Holguín Hurtado, Mayagüez S.A., ubicado en jurisdicción del municipio de Candelaria. Esta distinción se obtiene por la implementación del sistema de gestión de la calidad en sus procesos y procedimientos y se constituye en un logro sin precedentes en el sistema educativo regional y nacional. Este reconocimiento al Colegio Ana Julia Holguín es realmente destacable porque son muy pocos los colegios en el país que han llegado a implementar este sistema de gestión. El colegio fue fundado en el año 1954 por el señor Nicanor Hurtado y Ana Julia Holguín de Hurtado. Desde ese entonces y hasta el momento, 863 estudiantes han sido egresados de la institución con una cobertura de 26.000 cupos estudiantiles, 88.000 horas de enseñanza y altas calificaciones en las pruebas ICFES, lo que la convierten en una de las más importantes del país. Con la educación como base del compromiso con el progreso social y el desarrollo económico de la región.